Tenemos una posición proactiva, constructiva, que busque sumar voluntades en torno a perfeccionar una política social de comunicación y una política policiaca que nos permite ir avanzando más rápido. Juárez no necesita más señalamientos del exterior o social y de calificación. Lo que requieren los Juárez es solidaridad, compromiso y un trabajo permanente para avanzar más rápido la solución de la problemática.